Bueno, les cuento que la hermosa Andrea Aguilera, Misear Colombia 2022, ya partió rumbo a Filipinas en busca de esa primera corona ambiental para nuestro país Colombia. Esta chica está haciendo un trabajo increíble, ella es muy competitiva, ya estuvo en el Miss World, ocupando el puesto de todos en esta competencia. Y lo hizo maravillosamente bien y ahora la vemos bien enfocada en esta competencia ambiental. Esta mujer estoy totalmente seguro que nos va a dejar muy en alto, ella realmente cuando quiere algo se lo propone y lo consigue, así que seguramente la vamos a ver brillar en Filipinas. Ella es muy arrolladora, segura, elocuente, esto va a hacer que gusten esta competencia, sé que los filipinos la van a amar y desde que llegue a este país se convertirá en una de las grandes favoritas a este título. Aunque ya lo es y sé que le va a ir muy bien.